12. Quizá fuera el champán o el anhelo generado por la noticia de la boda o simplemente el buen humor forzado de Logan, pero el caso fue que el ambiente en el teatro capítulo mejoró de manera notable. Logan era incapaz de recordar desde cuando no había discurrido también un ensayo. Los actores estuvieron atentos y receptivos y los operarios realizaron sus tareas con energía y minuciosidad. En cuanto a él mismo, era como si le hubiera restituido algún tipo de esencia vital. Saber que Madeline la esperaba en casa, que era libre de tocarla, verla, hacerle el amor cuando quisiera, le llenaba de una satisfacción difícil de ocultar. No es que estuviera preparado para admitir algún atisbo de amor o perdón, ni con mucho estaba preparado para tal cosa, pero era absolutamente consciente de que la presencia de Madeline en su vida era necesaria para su propia existencia. La última noche y ese mismo día habían sido buena prueba de ello. En el lapso de 24 horas había vuelto a ser el de siempre, capaz una vez más de tomar las riendas del capítulo con facilidad. Excelente le había dicho Julia durante el ensayo. Ella que jamás elogiaba sus aptitudes porque afirmaban que no era necesario hinchar más la opinión que tenía de sí mismo. Estaban ensayando una nueva obra titulada La Rosa, la historia de un viejo que rememoraba los episodios de su tumultuosa vida. Casi consigues hacerme llorar con el monólogo en el que recuerdas lo que se siente en la juventud, le dijo. Es un papel bien escrito, contestó Logan, dirigiéndose hacia Bambalinas, camino de sus respectivos camerinos. Y lo interpretas con brillantez, dijo Julia con los ojos turquesa, rebosando dudas. Es vos una ligera sonrisa. Parece que has recuperado lo que fuera que hubieses perdido. Es formado y verdad. Aunque la perspicacia de Julia le molestó, no pudo discutir y respondió con un osco gruñido. Julia continuó sin disimular su goce. Debes estar resentido con Madeline por demostrarte que no eres invulnerable. Nunca afirmé que lo fuera, replicó sin inmutarse. Y si albergo algún resentimiento hacia mi esposa es por una razón muy diferente. Ah, sí, Julia lo miró, burlona. Entró a su oficina y asomando la cabeza rubia por la puerta, añadió. Disfrutaré observándote durante los próximos meses, Logan. Será interesante ver qué parte de tu voluntad gana la batalla. La mitad que quiere ser feliz o la que desea escapar de cualquiera que ose quererte. Desperdicias tu talento siendo actriz excelente, le informó por encima del hombro mientras seguía su camino. Con tu imaginación debería ser escritora. La risa de Julia le siguió por el pasillo. Tan pronto llegó al despacho, vio la familiar cabeza morena que sobresalía del respaldo de la silla. Andrew, Lord Drake, disfrutaba de un trago sentado a su mesa. Jimmy, gritó mostrando una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué aspecto de perfecto recién casado tienes con esa manera de fruncir el sello? ¿Qué quieres? le preguntó Logan, estrechando su mano con fuerza. Andrew, sin perder la sonrisa, le señaló una caja de madera junto a la mesa que contenía media docena de botellas de Bradley. Todas con un vistoso lazo. Te he traído un obsequio, Jimmy. Lo admito, heriste mis sentimientos al no pedirme que te apoyara en la boda, pero en vista de nuestra vieja amistad, he decidido dejarlo pasar. Logan alcanzó una de las botellas y la inspeccionó con admiración. Era un exquisito coñac de treinta años. Gracias, Andrew. Decidí degustar una botella mientras te esperaba, dijo Andrew. Néctar de dioses. ¿Te apetece una copa? Traeré una de la sala de descanso. No te molestes. Te he traído una. No se puede beber un coñac así en cualquier recipiente. Hay que hacerlo en la copa adecuada. Te habré invitado a la boda, dijo Logan con brusquedad, sentado en el borde de la mesa mientras Andrew le servía, pero se hizo todo muy deprisa. Eso he oído. Andrew se inclinó sobre su amigo con una perversa sonrisa y un curioso destello en los ojos azules. Corre la noticia de que tu esposa está cociendo un pastelito. Miró a su amigo simulando horror. ¿Será posible? ¿Será bendecido pronto el hogar de los Scott con la llegada de un pequeño Logan? El actor aceptó la copa de coñac y asintió forzadamente, mientras esperaba que Andrew prosiguiera con las burlas. Pues bien hecho, le espetó Lord Drake, sorprendiéndolo. Parece una moza excelente, por no hablar de su belleza, y no podrías haber escogido nada mejor que la hija de un visconde. ¿Ningún comentario por haber sido atrapado? Preguntó Logan. Estaba seguro de que tendrías algo que decirme al respecto. Sorbió lentamente el coñac, dejando que el delicado sabor se deslizara por la lengua. Andrew sonrió. No has sido casado, Jimmy. Hace demasiado que te conozco, y sé que no te habrías casado si no la quisieras. Tenía razón. El único motivo por el que se había casado con Madeline era que la quería. La necesitaba. El embarazo había sido una conveniente excusa. Le extrañó que Andrew hubiera sido capaz de darse cuenta con tanta facilidad. Entre nosotros no hay secretos, ¿verdad? preguntó Logan, mirando al hombre que estaba a su lado y dándose cuenta de que, por supuesto, eran hermanos. Ahora sabía por qué seguían siendo amigos después de tanto tiempo. A lo largo de los años y sin saberlo, ambos habían sentido la llamada de la sangre compartida. Ni uno, convino Andrew de buen humor. La necesidad de decirle, Andrew, soy tu hermano, era tan fuerte que Logan se mordió el interior del labio para no soltarlo. Bebió un buen trago de coñac. No había ninguna certeza sobre cuál sería la reacción de Andrew ante tal revelación. Quizás encontrará agradable la noticia por algún tiempo, aunque lo dudaba. Lo más probable es que se mostrara suspicaz, escéptico, amargado. Se revolvería contra su padre, y también contra Logan, y cortaría por lo sano con cualquier influencia estabilizadora. No deseaba ver a su medio hermano embarcarse en una vorágine de juego y bebida que podía llevarle a la ruina. ¿Por qué me miras así? preguntó Andrew, arqueando de golpe la negrura de las cejas. Tal y como hace mi padre, como un científico a punto de diseccionar un espécimen. Perdona, Logan relajó el semblante. Solo estaba pensando que... Pareces algo preocupado, Andrew. Has arriesgado demasiado en las mesas de juego últimamente. Una noche más de la cuenta, admitió con una risa forzada, pero dejaré mis confesiones para más tarde. Solo he venido a felicitarte. Estás en apuros. Siempre lo estoy. Andrew apoyó las botas en la mesa, sin preocuparse de los libros y los papeles que quedaron bajo sus talones llenos de barro. Pero de esta manera la vida nunca resulta aburrida. Dime, Jimmy, ¿qué se siente al estar casado? Solo llevo casado un día, contestó Logan con sequedad. Demasiado pronto para sacar conclusiones. Andrew hizo una mueca. No creo que me gustara cenar lo mismo todas las noches de mi vida, pero por supuesto, un hombre puede tener un desliz de vez en cuando en busca de un poco de variedad, mientras sea discreto. Supongo, murmuró Logan y contempló la copa de coñac de manera ausente. Madeline no estaba en posesión de protestar si Logan se echaba un amante. Pero él no deseaba insultarla de esa forma, y aunque podía hacerlo escondidas, lo cierto era que ninguna mujer le había traído jamás tanto como su esposa. Andrew pareció leerle los pensamientos y tu altura risotada de incredulidad. ¡Buen Dios! No me digas que estás enamorado de ella. No, respondió Logan con rapidez, endureciendo la mirada. ¡Qué alivio! El amor es veneno, Jimmy. No tienes más que acordarte de lo que ocurrió la última vez que sucumbiste a él. ¿Cómo podría olvidarlo? Dijo Logan con la voz teñida por la malicia. Y se quedó mirando fijamente a Andrew hasta que este incómodo masculló algo y se terminó el coñac. Tengo que irme, Jimmy. Que tengas buena noche. Y todo eso. A propósito, he oído que pronto darás un baile en honor a tu esposa. De ser cierto, espero una invitación. Se despidió con un alegre movimiento de mano y salió del despacho, haciendo resonar sus pies embotados por todo el pasillo. Una razón para que Logan organice semejante fiesta. No es mi honor. Una afligida Madeline examinaba con detenimiento las invitaciones pintadas a mano, mientras intentaba imaginarse el panorama de seiscientos invitados pululando por la elegante mansión londinense de Logan. Querida, no lo hace por ti, la corrigió Julia con sequedad, mientras repasaba la lista de invitados sentada a su lado. En parte servirá para saciar su desmesurado orgullo, antes de tratar todo lo relacionado con vuestra boda de manera discreta. Prefiere hacer ostentación de ello que demostrar que la situación no podría ser más de su agrado. Sin duda, el espectáculo acallará muchas lenguas viperinas, en especial las de aquellos que están deseando recibir la invitación. Con el seño fruncido, Julia tachó algunos nombres e incluyó otros, esforzándose por conseguir la combinación perfecta. ¿Pero por qué aquí? Preguntó Madeline. Logan no soportará tener a cientos de personas vagando por la casa, contemplando la colección de arte y husmeando cada rincón. Creo que no lo soportará. Sin embargo, sabe que celebrar el baile en su misteriosa mansión pondrá frenética a la gente. Todas las personas relevantes llevan tiempo rezando para recibir una invitación, y los que sospechan que no la van a obtener ya están planeando desaparecer de Londres la noche del baile. Perderá toda su intimidad, se lamentó Madeline. Incapaz de compartir el entusiasmo de Julia. Estoy segura de que cuando se casó contigo Logan sabía que tendría que sacrificar gran parte de su intimidad. Él no espera que una chica de tu edad vaya a disfrutar de una vida de reclusión. Querrás bailar e ir a la ópera, viajar, pertenecer a algún club o asociación. Julia se detuvo y escudriñó la lista que tenía en el regazo. Debería añadir algunos nombres internacionales. Mientras la duquesa trabajaba en la lista, Madeline se hundió en la silla con un gemido sordo. Estaba empezando a entender lo que Logan quería de ella, lo cual exigía por su parte la mejor actuación de su vida. No solo tendría que mantener la cabeza bien alto cuando la gente intentara discernir si estaba actuando o no. También debería moverse entre la muchedumbre con aplomo y elegancia, algo que todo el mundo esperaba de la esposa de Logan Scott. Si fracasaba, tanto Logan como ella quedarían desacreditados. ¿Por qué la sometía a semejante prueba tan poco tiempo después de la boda? No sé si podría hacerlo, dijo en voz alta, mientras se retorcía con fuerza los dedos sobre el regazo. Los ojos turquesa de Julia lanzaron un destello de amistosa compasión. Lo que se espera de ti es que lo intentes. Madeline asintió. Haría todo cuanto Logan le pidiera porque lo amaba. No se arrepentiría jamás por haberse casado con ella. No importaba el tiempo que llevara, pero algún día conseguiría que admitiera que había escogido a la mujer adecuada para compartir su vida. No hay que intentarlo, dijo. Lo conseguiré. Bien por ti, dijo Julia, riéndose con admiración. ¿Estás hecha de un material resistente, no? Espero que sí. Mientras las dos mujeres trabajaban y charlaban, les llevaron una bandeja con el té y unos exquisitos bocadillos, pero Madeline fue incapaz de comer nada. Las náuseas seguían siendo un problema. Logan había manifestado su enfado por la falta de apetito de Madeline y la había amenazado con avisar al médico si no mejoraba pronto. Yo no me preocuparía, la tranquilizó Julia. El apetito volverá pronto y recuperarás el peso perdido y mucho más. Madeline apoyó la mano en su vientre plano. La verdad es que lo estoy deseando. Ahora mismo, nadie diría que estoy esperando un niño. Ya verás cuando empiece a moverse y a dar patadas, contestó Julia con una sonrisa. Entonces, no tendrás dudas. Empezaba anochecer y Julia se marchó con la promesa de que volviera al día siguiente para que la acompañara a hacer unas visitas. Había algunas jóvenes casadas a quien debía conocer. Sabes, no todos mis amigos pertenecen al mundo del teatro, le dijo con picardía a Julia. El haberme casado con el duque me obliga a relacionarme con gente respetable de vez en cuando. La duquesa está siendo extraordinariamente amable, reflexionó Madeline. Una vez se hubo marchado Julia que se desvistiera de esa manera para ayudar a su esposa. Hablaba de la alta consideración en que tenía a Logan. Relajada se sentó en la esquina del sofá del salón y se detuvo leyendo y cosiendo hasta que llegó su marido. Entró en el salón envuelto en un gélido aroma del exterior. El pelo negro en desorden y las mejillas ligeramente enrojecidas por el frío. Maddie saludó acercándose al sofá. Madeline echó la cabeza atrás para mirarlo y tuvo la sensación de ser arrastrada al azul insondable de los ojos de Logan. ¿Has comido? Preguntó Logan. Madeline negó con la cabeza. Te estaba esperando. Alargó la mano firme y caliente y la ayudó a levantarse. ¿Cómo te ha ido la tarde con Julia? Hemos hecho algunos avances, creo. Planificar un acontecimiento de esta magnitud es bastante laborioso. Su marido se encogió de hombros con indiferencia. Es solo cuestión de contratar a la gente adecuada. Cuando se dirigían hacia el comedor circular, a Madeline le entraron deseos de deslizar la mano en el brazo de Logan, pero se lo pensó mejor. Hasta el momento no la había animado a realizar ningún intento de acercamiento y pensó que si lo hacía, con toda probabilidad la rechazaría. En los pocos días transcurridos desde la boda, su relación había discurrido entre la cortesía y en cierto sentido la tensión. Hablaban de temas intrascendentes y escogían las palabras con cuidado. Nada de miradas íntimas ni de besos o caricias fortuitas. Las inhibiciones solo desaparecían por la noche. Cuando Logan iba a su cama y, sin mediar palabra, le quitaba el camisón y le hacía el amor hasta que Madeline creía enfermar de placer. Por la mañana Logan se marchaba al teatro antes de que ella se despertara. ¿Fue bien el ensayo? Preguntó Maddie, cuando se sentó a la mesa. Disfrutó con el relato que le hizo sobre la última contienda de Arliss Barry, con otra actriz que estaba empezando a eclipsarla, y el descontento de algunos de los actores por el acuerdo al que había llegado Scott con un teatro de la competencia. El Dali acababa de perder a dos de sus mejores actores, por lo que decidí enviar a algunos de los miembros de mi compañía para que les ayuden con la representación de como gustéis. A cambio, en La Rosa utilizaremos a dos o tres de sus actores como secundarios. Por desgracia, los míos protestan por el traslado. Se consideran demasiado buenos para actuar en el Dali. No les culpo, comentó Madeline. Mientras observaba por el rabillo del ojo cómo dos lacayos traían las bandejas y los platos de plata. Si fuera actriz, preferiría con mucho trabajar en el Capitol. No obstante, harán lo que yo diga. ¿Pero por qué llegar con el Dali a un acuerdo bastante más beneficioso para él que para el Capitol? Es bueno para la profesión en general. No tengo intención de permitir que mi espíritu competitivo perjudique a los escenarios de Londres, a ninguno, no solo al mío. Eres todo un estadista, dijo Madeline, con una repentina sonrisa. Puedo permitírmelo. Con destreza los dos lacayos les pusieron los platos delante y las sirvieron unas tiernas rodajas de pollo bañadas en salsa de crema, leche y jerez. Artísticas figuritas de verdura mezcladas con migas de pan y mantequilla. Y bolobanes rellenos de trufa y huevo. Cuando Madeline contempló aquel despliegue de cocina francesa, el empalagoso aroma empezó a desvanecer cualquier atisbo de apetito. Con el estómago revuelto apartó la mirada del plato y alcanzó el vaso de agua. Logan la miró con el ceño fruncido. Vas a comer, dijo. No tengo hambre. Madeline tragó saliva con dificultad, luchando contra la creciente presión que sentía en la garganta. Mientras el aroma de la exquisita comida inundaba sus orificios nasales, apartó el plato, cerró los ojos y respiró por la boca. Caray, pollo mascullar a Logan. No comes ni siquiera lo suficiente para mantenerte sana. Cuanto menos para alimentar al bebé. Lo intento, replicó todavía con los ojos cerrados, pero no dejó de tener náuseas. Logan llamó a uno de los lacayos y le ordenó que trajera más comida de la cocina. Pollo sin salsa ni condimento y puré de patatas con leche. Lo vomitaré todo, dijo Madeline con obstinación. Esta noche no puedo comer nada. Quizás mañana me encuentre mejor. Sus miradas se cruzaron. Comerás algo. Aunque para ello, tenga que empujártelo garganta abajo. La amenazó sombrío Logan. Ya que estás en ese estado, tienes que asumir la responsabilidad de la criatura. El tono acusatorio de su voz la hirió en lo más profundo. Recibí alguna ayuda en ello, le espetó Madeline, montando en cólera. Fue más error tuyo que el mío. Apoyó la cabeza entre las manos, respirando de manera entrecortada y anhelando que las náuseas desaparecieran. Se produjo un breve silencio. Tienes razón, dijo Logan con brusquedad. Aquella noche no me paré a pensar en las posibles consecuencias de lo que hacía. Estaba demasiado ansioso por acostarme contigo. Cuando volvió a hablar, se hizo evidente su incomodidad. Además, nunca me había tenido que preocupar por ese tipo de cosas. Las mujeres que esto conocí antes que a ti estaban acostumbradas a tomar medidas preventivas. Madeline le miró, atisbando por entre los dedos. Lo estaba imaginando, parecía casi apesadumbrado. ¿Medidas preventivas? Repitió Maddie. No sé de qué me hablas. Logan sonrió. Ya hablaremos de eso más tarde, después de que nazca el niño. Acercó su silla a la de Madeline y le pasó el brazo por la espalda. Mojó una servilleta en el agua y mantuvo la tela fría contra la frente perlada de sudor de su esposa. ¿Recuerdas las sopas de leche con que me alimentaste cuando estaba enfermo? Múrmulo. Prometiste que algún día podría tomar cumplida venganza. Y contestó con un sonido a medio camino entre la risa y el gemido. Debí haberte dejado solo. Me salvaste la vida, dijo. No importa qué motivos tuvieras, me cuidaste a pesar de mi mal humor, mis delirios y la fetidez enfermiza del dormitorio. La tela húmeda y fría, bajando desde las mejillas hasta el cuello, la tranquilizó. Lo menos que puedo hacer es devolverte el favor. La presión de la garganta aflojó y las náuseas desaparecieron un poco. Madeline abrió los ojos y vio la cara de Logan pegada a la suya. La manera de mirarla hizo que el corazón se le acelerara. No era la mirada amorosa que recordaba de antaño, pero al menos la frialdad y el distanciamiento habían desaparecido. Puedes tener lo que quieras, murmuró Logan, como si estuviera mimando a una niña enferma. Solo tienes que pedírmelo. Lo que quiera. Madeline rió con flojera. Arriesgas mucho al hacerme una oferta como esta. Logan fijó sus intensos ojos azules en los de Madeline. Nunca digo lo que no quiero. Madeline se lo quedó mirando de hito en hito, hasta que en la calle regresó, trayendo el nuevo plato de comida y lo colocó entre ellos. Gracias, George, dijo Logan, y se hizo con el tenedor. Es todo por ahora. Seguía con el brazo en la espalda de Madeline. Recogió una diminuta porción de puré de patata con el tenedor. La sostuvo entre los labios de su esposa. ¿Crees que podrías con un poquito cariño? Resignada, abrió la boca y aceptó el ofrecimiento a pesar de la agitación de su estómago. La blanda patata se desmenuzó en su lengua. Masticó con lentitud, intentando evitar las arcadas. Un poco más, insistió persuasivo. Logan se mostró inesperadamente paciente mientras le daba de comer. La distraída hablándole de trivialidades. Al tiempo que sujetaba su espalda con firmeza, para ser un hombre tan grande, podía llegar a ser muy dulce. Cada bocado pasaba con más facilidad que el anterior. Hasta que Madeline acabó con la mitad de la comida del plato. Por fin sacudió la cabeza y suspiró. No más. Logan parecía reacio a retirar el brazo. ¿Estás segura? Madeline asintió con la cabeza. Ahora deberías de comer tú. Se te está enfriando la cena. Tras Logan, daba cuenta de su comida, bebía un poco de agua a sorbos. Estaba fascinada por el movimiento de las manos de su marido. La manera en que sus largos dedos desgarraban pedazos crujientes de pan. La forma de agarrar el vaso. Cuando Logan se dio cuenta de que él estaba mirando, una pregunta no formulada pareció quedar suspendida entre ambos. Él tenía la expresión ausente. Parecía incómodo, como si quisiera algo que no podía tener. Tras rechazar el postre con un brusco ademán, ayudó a Madeline a levantarse de la mesa. Las últimas noches habían pasado, una hora o dos después de cenar en un salón privado, leyendo y hablando, junto al fuego. Esa noche, sin embargo, Logan parecía poco inclinado a tener compañía. Quizás te vea por la mañana, dijo tocando con indiferencia la barbilla de Madeline con el índice. Tengo trabajo que hacer en la biblioteca. Madeline frunció el seño y habló sin levantar la voz, procurándonos ser oída por el servicio. ¿No vendrás a verme esta noche? Logan no cambió la expresión del rostro. No, esta noche no te molestaré. Empezó a alejarse, pero Madeline le rozó la muñeca y se quedó inmóvil. Los ojos amarinos de su esposa miraron directamente a los suyos. No me importaría, dijo. Era lo más parecido a una invitación de lo que podía llegar. Entre ellos se instaló un silencio incómodo y denso. Logan luchó contra la tentación, perfecto sabedor de que Madeline se estaba ofreciendo y era algo que él deseaba con desesperación. Por cierto, quiso reír de frustración por la manera obstinada en que Madeline rehusaba protegerse. Era su peculiar fortaleza la que le permitía encajar cualquier desprecio y no alejarse. Casi le envidiaba. Tenía la fuerza que él no poseía. Se inclinó y la besó en la frente, ansiando su pelo sedoso, el cuerpo flexible y suave bajo la boca y las manos. Pero después del casto beso se apartó. Buenas noches, dijo con brusquedad. Madeline movió la cabeza y se obligó a sonreír con despreocupación, tras lo cual se dirigió sola al dormitorio. Le concedería todo el tiempo que necesitaba. Tendría paciencia con él, igual que con una criatura salvaje que temiera cualquier contacto. Una criatura con la que tantas posibilidades había de convencerla para que comiera de su mano como de que te la arrancara de un mordisco. Después de ponerle un camisón fino de manga larga, se acurrucó bajo las densas mantas de seda. Poco a poco el calor del cuerpo se fue acumulando en el rebujo que formaban las sábanas. Parecía tener los huesos doloridos, sobre todo en la parte inferior de la columna, y no cesó de cambiar de posición hasta que por fin apoyada sobre un costado encontró una postura cómoda. Le costó dormirse. En vano estuvo luchando por si oía a Logan entrar en su dormitorio. Cayó en una duermevela que no la pasivo, al despertarse de un sueño muy vivido. Descubrió que tenía las piernas tensas y nudosas y flexionó las pantorrillas para relajarlas. De inmediato un dolor como una cuchillada le atenazó la pierna derecha, dejándole el músculo acalambrado y ardiente. No tuvo conciencia de gritar, pero debió de hacerlo porque de repente la voz de Logan interrumpió en la oscuridad y sintió el peso del actor al saltar sobre el colchón para agarrarla. Maddie, dijo acuseado, y deslizó las manos sobre ella en el momento en que se encogía sobre sí misma de dolor. Maddie, ¿qué pasa? Dime. Mi pierna. Y mío le dolía y la paralizaba hasta el punto de impedirle cualquier movimiento. No me toques. Déjame ir. Logan le apartó las manos y buscó a tientas la pierna de Maddie. Intenta relajarte. No puedo. Pero sacudiéndose, se recostó contra él, al tiempo que la mano de Logan se cerraba sobre su pantorrilla, tras localizar el músculo acalambrado. Lo masajeó hasta que la agonía empezó a remitir. Madeline dejó escapar un suspiro de alivio y se apoyó contra el pecho de Logan mientras éste seguía trabajando en la zona dolorida. Cuando cambió a la otra pierna, ella consiguió decir en un suave murmullo. Esa está bien, pero la hizo callar y también la masajeó. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Logan, levantándole el camisón hasta la parte superior de los muslos. Me desperté con la pierna calambrada. Contestó sintiéndose drogada. Logan parecía saber con exactitud cómo tocarla. ¿Con qué fuerza recorrer los músculos sin hacerle daño? Julia me dijo que me ocurriría de vez en cuando. Es frecuente entre las embarazadas. Jamás lo había oído, dijo Logan aparentemente contrariado. ¿Con qué frecuencia ocurre? No lo sé, era la primera vez que oía decirlo. Con recato se bajó el camisón de las alturas a donde había sido retirado. Gracias, lamento haberte molestado. Logan retiró las manos y Madeline bostezó y se acurrucó sobre su costado. Entonces le oyó desvestirse en la oscuridad. Percibiendo el roce de la ropa al caer al suelo, Madeline abrió los ojos y miró fijamente la figura que se movía en las sombras. ¿No te vas? Preguntó dubitativa. No, señora, se deslizó a su lado. Parece que estás decidida a tenerme en tu cama esta noche. ¿Se está sugiriendo que estaba intentando engañarte? Está claro que eres incapaz de resistirte a mis innumerables encantos. Lo entiendo. Deslizó el brazo alrededor de ella y su boca aún sonriente cubrió la de Madeline. Al darse cuenta de que él estaba tomando el pelo, Madeline le empujó el pecho. Engreído, exclamó riéndose mientras cerraba las manos alrededor de la nuca de Logan. Bésame. La sujetó con firmeza, acercó la boca a la de ella y la exploró con dulzura, mientras la ardiente respiración quemaba las mejillas de Maddie. Su humor lúdico dio paso a una concentración intensa, a una ternura que Maddie había pensado que nunca más volvería a mostrarle. Las tiempas de los dedos de Logan fueron acariciando el tenue vello de su espalda. Los picos de sus pechos, los pliegues detrás de las rodillas, permaneció inmóvil debajo de él, flotando en una corriente de placer, temblando, expectante, al notar la boca de Logan moverse sin rumbo por su pecho y luego succionarlos, acariciarlos con la lengua. Haz a convertirlos en unos promontorios de extrema dureza. Maddie se arqueó, deseando el cuerpo de Logan sobre el suyo. Lastara con su peso, pero ese resistía, trazando senderos de fuego sobre su cuerpo con las suaves almohadillas de los dedos. Maddie perdió por completo la vergüenza y se encontró jadeando y suplicando. Y luego hicieron el amor. El tic-tac del reloj de oro de la repisa de la chimenea parecía burlarse de él. Sin hacer caso del sonido, se relajó junto a Madeline, las manos enterradas en los suaves mechones de su esposa. Después de todo, le pertenecía. Podía hacer cuanto quisiera con ella, siempre y cuando jamás llegara a sospechar que él amaba. Ante la perspectiva de tener que reunirse esa mañana con un autor teatral cuya nueva obra exigía una revisión a fondo, Logan decidió concertar la cita en el café de Bunbury. Era frecuente que despachara ese tipo de faenas allí, y también que ocupara siempre la misma mesa situada cerca de un gran ventanal, por el que la luz entraba a raudales. El ambiente del Bunbury era tranquilo y cordial, y tal vez sirviera para alegrar el humor del autor, un sujeto que tendía a considerar cada palabra escrita por su mano como algo sagrado. Una cafetera de extra fuerte y negro encargó el señor Bunbury a su hija, que le ayudaba a regentar el local. Acaba de llegar el señor Scott. Camino de su mesa, Logan se detuvo aquí y allí para intercambiar algunas palabras con amigos y conocidos. La clientela del Bunbury solía estar formada por una multitud de intelectuales, artistas, filósofos y una horda de periodistas. Uno de los clientes del café, un tipo que pertenecía a la sociedad de artistas, se acercó a Logan cuando éste dejaba sobre la mesa el libreto de la obra, unas hojas limpias y los útiles de escritura. Scott, qué suerte encontrarte aquí esta mañana, exclamó el hombre, Lord Beecham, con efusividad. Hace tiempo que quiero hablar con usted de cierto asunto. Perdón, veo que está esperando a alguien, pero no me llevará mucho tiempo preguntarle. Pregunte, dijo Logan, sin oponerse, al tiempo que le señalaba la silla. Lord Beecham se sentó y lo miró con una sonrisa decidida. No le molestaría con esto, Scott, si no conociera los estretos lazos que le unen a la comunidad artística y el generoso mecenasco que ha ejercido con tantos artistas. Logan le interrumpió arqueando las cejas interrogativamente. Mi Lord, puede ir al grano. Estoy habituado a los halagos. Lord Beecham se rió. Creo que es usted el primer actor en reconocer tal cosa. Muy bien, seré directo. Quiero que le haga un favor a un joven artista, un caballero llamado James Orsin. He oído hablar de él, afirmó Logan, mientras le dedicaba una breve sonrisa a la joven que acababa de colocarle delante una bandeja con el café. Volvió a concentrarse en Beecham. Orsini posee una técnica maravillosa, que experimenta con la luz y la textura, algo notable para un hombre de 20 años. La cuestión es que está buscando un tema que le permita conseguir una invitación para exponer sus pinturas. Logan le interrumpió con una risa sorda, al tiempo que levantaba la taza de café negro y amargo hasta los labios. Tras tomar un reconfortante sorbo, miró a Beecham con sus brillantes ojos azules. Sé lo que me va a pedir Milón. La respuesta es no. Pero ningún artista alcanza notoriedad hasta que retrata a Logan Scott. Según mis cuentas, usted ya ha permitido que lo hagan por lo menos 20 artistas. 25, le aseguró Scott, que nunca había posado para alguien que merezca tanto ese honor como Orsini. Logan me dio la cabeza. No dudo de que tenga razón, sin embargo, he sido retratado más veces que ningún otro actor. Pero eso se debe a su tremendo éxito, señaló Beecham. Y ya tengo bastante. Se me ha pintado al óleo, a la acuarela, sobre metal, mármol y cera, en bustos, medallones, pinturas, en grupo. Ahorrémosle al público otro retrato mío. Orsini aceptará cualquier condición que usted considere oportuno establecer. Además, en la sociedad hay una veintena de miembros tan convencidos como yo de que debe darle a este artista la oportunidad de pintarlo. Dios mío, nos obligará a todos a suplicárselo. Logan lo miró simulando una gran preocupación y dio otro trago de café. Mientras Beecham esperaba e intención una respuesta, consideró las posibilidades. Al cabo esbozó una ligera sonrisa y dijo. Tengo una propuesta alternativa. Dígale a Orsini que permitiré que pinte a mi esposa. ¿Su esposa? Farfulló Beecham, confundido. Muy bien, he oído que se acaba de casar, pero estoy seguro de que Orsini le preferiría a usted como tema. Un retrato de la señora Scott sería el eje perfecto para una exposición. Si Orsini es capaz de captar lo que veo en ella, le aseguro que será generosamente recompensado. Beecham lo miró lleno de dudas. Bien, la señora Scott pasa por ser una mujer muy atractiva. Es hermosísima. Logan se quedó mirando la sedosa superficie negra del café. Tiene un halo de inocencia que no cambiará ni aunque viva cien años. Se obligó a salir de la breve ensoñación con brusquedad. Que yo sepa, nunca ha sido retratada con anterioridad. Orsini es afortunado por tener esa oportunidad. Beecham lo miró cada vez más divertido. Informaré al señor Orsini de que es a ella a quien debe pintar. Como todos, estará ansioso por conocer a la mujer de la que usted está perdidamente enamorado. Yo no he dicho tal cosa, replicó Logan frunciendo el seño. Querido amigo, ni falta que hace. Su mirada, al describirla. Con una risita, Lord Beecham se levantó, saludó con la cabeza y volvió a su mesa. Perdidamente enamorado. Será idiota, rezó en Gologan, mientras ojeaba el libreto. Si solo he dicho que era hermosa. Orsini aceptó la propuesta sin dudarlo y remitió una carta de agradecimiento que llegó a la casa londinense de los Scott a la mañana siguiente. Al ser informada del proyectado retrato, Madeline reaccionó con consternación. Antes de que el cuadro esté acabado, mi embarazo será manifiesto. Protestó ante Logan en la biblioteca mientras arrugaba y alisaba con nerviosismo una hoja de papel. Logan cerró un libro de contabilidad y se volvió en la silla para mirarla a la cara. Un vestido apropiado disimulará tu estado y Orsini destilizará el talle con unas cuantas pinceladas. Además, así tendrás algo que hacer durante tu reclusión. Se me ocurren otras muchas cosas que merece la pena hacer. Quiero un retrato tuyo. Una vez que Orsini haya mostrado la obra en la exposición, tengo la intención de comprarlo. —¡Exposición! —exclamó Madeline ruborizándose. Logan no tengo ningún deseo de ser exhibida como si fuera un objeto o un trofeo. —Pero lo eres —le rebatió. El diabólico brillo de sus ojos provocó un escalofrío de temor en Madeline. —Eres mía y haré ostentación de ti donde y cuando quiera. —Demasiado aturrullada para hablar. Se lo quedó mirando con los ojos como platos. —¿Qué es eso? —preguntó Logan, posando la mirada en el papel que sostenía Maddie en las manos. —Es una lista, una estimación de los castos del baile. A todas luces hay que eliminar alguna cosa y me gustaría que me aconsejaras. Ven y enséñamela. Apartó la silla del escritorio y se palmeó las rodillas con una expresión que inquietó a su esposa. Madeline se acercó con prudencia y temerosa. Se sentó en los poslos de Logan con la espalda recta. —Quizás estarías más cómodo si me sentara allí. —Estoy muy bien —replicó Logan y cerró el brazo alrededor de Maddie hasta conseguir recostarla contra su pez. Le quitó el papel de la mano y estudió la lista de números. Para asombro de Madeline no pareció encontrar nada normal. —Es más o menos lo que esperaba —dijo con calma. —Va a costar una fortuna —replicó Madeline. Me he cansado de decirle a la duquesa que no había necesidad de ser tan derrochador, pero ella ha seguido encargando lo mejor de lo mejor. Doblando las cantidades de todo aquello por lo que le preguntaba y —¿Por qué sonríes así? No tengo ni idea de que fueras tan rehace a gastar mi dinero, cariño. Logan apartó la lista y reclinó a Maddie contra su pecho. —La prudencia es buena, pero no eres la esposa de un don nadie. —Claro que no, pero ¿de qué vamos a vivir el resto del año? Logan jugueteó con el lazo del escote de su corpiño y tiró con delicadeza del pañuelo de gaza que le cubría el cuello y la clavícula. Una sonrisa asomó en sus labios. —Puedes estar tranquila, Maddie. Podríamos permitirnos holgadamente un baile como este cada semana durante el resto de nuestras vidas. Perpleja se lo quedó mirando de hito en hito con el ceño froncido. —¿Tú? ¿Nosotros? ¿Tenemos tanto dinero? Cuatro asientas, aparte de un pabellón de casa en Witchyard. Al percibir su interés prosiguió con indiferencia. También poseemos un barco, una fábrica de cerámica y un almacén de construcción y participaciones en una compañía minera colonial. Además, he comprado acciones de una compañía naviera y otra de ferrocarriles, las cuales producen excelentes dividendos. Luego, por supuesto, están la colección de arte y el teatro, así como diferentes inmuebles. La expresión estupefacta de Madeline pareció divertirlo. —Puede usted abrir cuentas donde desee, señora. No me cabe duda de que cuento con los medios para que pueda permitírselo. A Madeline le llevó un tiempo recuperarse. Según parecía, se había casado con una fortuna mayor que la de sus padres o cualquiera de sus hermanas, y considerablemente más grande que la de Lord Clifton. Logan observó su expresión y soltó una inopinada carcajada, como si pudiera leerle los pensamientos. —Señora, antes de que se le suban los humos a la cabeza, recuerde que no pertenezco a la nobleza y que ninguno de nuestros hijos poseerá título alguno. —Eso no tiene ninguna importancia para mí, replicó Madeline, y notó cómo se le aceleraba el corazón ante la insinuación de que tendrían más hijos. —Pero puede que sí para ellos. No necesitarán títulos para distinguirse. Aprenderán a valerse de sus aptitudes, como tú. —Vaya, señora Scott. Su boca se torció en una sonrisa burlona. —Creo que está intentando halagarme. Al moverla sobre el regazo, Madeline sintió el duro promotorio del sexo de Logan bajo su cuerpo, y se ruborizó. Aunque las insinuaciones de su marido no fueron mal recibidas, era un comportamiento inadecuado para el mediodía. —Podría entrar alguno de los sirvientes o venir a alguna visita. —Logan, dijo débilmente, cuando la boca de él se deslizó sobre su cuello. —Tengo muchas cosas que hacer. —Yo también. Y empezó a desabrocharle la parte delantera del vestido, retirándole las manos cuando Maddie intentó detenerlo. —¿Y si entra una de las doncellas? —preguntó Madeline, y la mano de Logan, deslizándose por debajo del corpiño para acariciarle, el pecho la hizo temblar. —Le diré que se vaya. Lo dijo el tiempo que metía la mano bajo las faldas de Maddie, hurgando con los edos, con la ropa interior de lino en busca de las partes más sensibles del cuerpo de Maddie. Con los ojos entrecerrados, las endorcajadas sobre sus muslos. Cuando rasgó la delicada tela de los pololos, Maddie alzó la voz de manera ostensible. —Aquí no. Subamos —suplicó. Y la angustia la hizo enrojecer. Notaba el cuerpo duro y poderoso de Logan entre sus muslos. El relajamiento de los largos músculos cuando la colocó en posición de cabalgarlo. —Aquí —la contradijo Logan. Cuando Maddie se retorció en su regazo, no pudo evitar una breve y entrecortada risa. Deja de vigilar la maldita puerta. Y luego hicieron el amor. Al terminar, cuando se derrumbó contra su pecho, éste sonrió entre la despeinada cabellera de Maddie. —Todas aquellas mañanas en el capítulo, cuando me ayudabas con los montones de correspondencia, deseaba hacer esto contigo. —Esto —repitió, alzando la cabeza para mirarlo medio a modo rada. —Estaba desorientada, aturdida, como si hubiera bebido. No tenía ni idea. Si hubiera mirado al lugar adecuado, señora, habría tenido una prueba más que evidente. —¡Ah! —hirguéndose sobre los codos, le sonrió. —En ese caso insisto en que no tenga secretarias. —Eres la única mujer que deseo —replicó con brusquedad, luchando con las ganas de abrazarla como una gatita y de ponerle voz a las palabras de amor que llenaban su cabeza. Endureció el rostro y se oyó añadir, por ahora. Logan, con la expresión perdida, vio apagarse la mirada de Maddie, que con sumo cuidado se zafó de él y empezó a estirarse las ropas. Aunque lamentó haber dicho aquellas hirientes palabras, valoró su conveniencia. Era mejor arruinar el momento que dejar que pensara que era importante para él. Había cometido el error de confiar en ella una vez. No habría una segunda equivocación.